Esta evolución no es especialmente difícil. Tenemos el latín mayus, realmente los sustantivos españoles se supone que proceden del acusativo, por tanto sería mayum, pero esta M nunca la ponemos, básicamente porque es el primer sonido que se pierde absolutamente siempre en los sustantivos y en los adjetivos. Entonces nos saltamos ese paso y partimos de mayu, que en latín clásico esta I intervocálica sería una consonante doble. Entonces realmente no sería mayu, sino que sería más bien algo así como mayu. Luego en latín vulgar esta consonante o quizá más exactamente esta semiconsonante doble se va a reforzar todavía más de modo que vamos a tener mayu. Luego en español esta consonante doble se va a degeminar, es decir, se va a simplificar en posición intervocálica de modo que tenemos mayu, que es la situación actual y, por supuesto, este sonido escrito con Y de toda la vida, ya incluso antes del yeísmo. Muchísimas gracias a los mecenas que han hecho posible este vídeo y el artículo para el que ha sido creado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!